Probablemente en alguna de las informaciones que van a ver a continuación, algunas estén muy llegadas en detalle en temas de agronegocios, otros en pesca probablemente, dependiendo del mercado. Y sí debo advertirles que como mi perfil es un poco desde el lado de ingeniería, van a haber bastantes números, así que voy a tratar de complementar con comentarios que pueda hacer y sobre todo de alguna forma con información que entendemos les pueda servir a ustedes como empresarios o como gente interesada en los mercados centroamericanos. Bueno, sin más preámbulos, debo comentarles que lo que nos toca compartir con ustedes hoy día es este bloque de Centroamérica que está conformado o definido por estos siete mercados que ustedes ven en pantalla, básicamente que son Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Durante el desarrollo de la presentación vamos a hacer énfasis probablemente en los que en este momento tienen un mejor desempeño en términos económicos, probablemente en otros haremos énfasis por temas de quizás factores demográficos o algún otro que valga la pena resaltarlo. En ese sentido probablemente podrán ver más información quizás de Panamá, Costa Rica, Guatemala, que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la exposición. Bueno, ¿por qué hablamos de estos siete mercados? Porque, bueno, constituye un bloque con un PBI que está por los 245 mil millones de dólares y que se estima que está por los 75 mil dólares per cápita, ¿no? En paridad cambiaria, perdón. Todos estos siete países, hasta el año pasado se estima que son alrededor de 47 millones de habitantes, estamos hablando de 1.5 veces más grande que el Perú. Y si hablamos un poco de términos de inflación o de estabilidad económica, estos países se mueven en un rango entre 0 y 5%, ¿no? Quiere decir que, digamos, encontramos cierto nivel de estabilidad en los últimos meses y en los últimos años, ¿no? Las tres principales economías que principalmente resaltamos ahora es ¿por qué? Porque representan más del 70% de todo este bloque, ¿no? Estamos hablando de Panamá, Costa Rica y Guatemala. 28% es Guatemala, 23% es Costa Rica y de igual forma es Panamá. En términos demográficos, si lo ordenamos de manera descendente, van a ver que Guatemala concentra mayor población, sin embargo, Panamá es el que tiene de alguna forma mayor capacidad de gasto, ¿no? Por el tema del PBI per cápita, ¿no? Guatemala, estamos hablando de una población de 17 millones, o sea, digamos que es, digamos, la población de Lima un poco más grande, ¿no? Para, digamos, llevarlo a un contexto. Y, bueno, Costa Rica es, digamos, que un poco la mitad de la población de Lima, si queremos comparar, estamos hablando de 5 millones y un poco menos es Panamá. En términos de PBI, o sea, disponibilidad de recursos, Panamá sí concentra una mayor capacidad con 23 mil dólares de PBI per cápita y Guatemala está por tres veces por debajo, que estamos hablando de 7 mil dólares, ¿no? Entonces, ya de alguna forma, digamos, tomando estos indicadores, vas a ver que dependiendo del mercado donde ya quieras irte enfocando, sea porque quieres abarcar población, o sea, porque quieres de alguna forma también complementar con capacidad de gasto, ya tienes ahí dos variables que de alguna forma te permiten ir priorizando qué podrías o no atacar. Bueno, pero, digamos, ¿por qué nos interesa, pues, Centroamérica, no? Porque, bueno, yo me puedo parar aquí y hablarles bonito, bueno, esto es un poquito más macro, ¿no? Pero, ¿por qué interesa Centroamérica? Porque, como podrán ver en pantalla, Centroamérica está importando en los últimos cinco años más de 84 mil millones de dólares anuales, 84 mil millones en promedio anual durante los últimos cinco años, vale decir, entre el 2012 y el 2016. Y mucho de lo que responde a este comportamiento es por lo que importa desde el lado no tradicional, ¿no? Que es producto con valor agregado. Ahora, como podrán ver ahí, si bien hay una tendencia ligeramente decaída, porque hasta hace algunos años estábamos por 74 mil en términos de productos con valor agregado, ahora está alrededor de los 70 mil 500 millones en el último año, ¿no? Esto, como les vuelvo a repetir, hay una ligera, bueno, hay un descenso, pero si se dan cuenta, lo que más nos interesa a nosotros promover, que es exportación con valor agregado a nivel de bloque, todavía mantiene un poco los niveles de los últimos años. Centroamérica ha estado enfocado, básicamente, en comprar de Estados Unidos, China, México, también, obviamente, pues, Singapur, básicamente, seguro, por los beneficios que ha podido establecer con estos mercados. Deben de saber que en el año 2015 el gobierno americano aprobó, ¿no? El Centroamérica Free Trade Agreement, que era el acuerdo comercial con Centroamérica, entonces, eso, de alguna forma, ha preferido tener beneficios para que ambas economías, tanto Estados Unidos como este bloque de Centroamérica, puedan tener un intercambio comercial más fluido, ¿no? Entonces, eso puede explicar el hecho de que ahora Estados Unidos represente más del 30% de lo que compra Centroamérica. Perú, ¿en qué posición está? En este momento está como proveeduría, ocupa la posición 30 de todo el mercado centroamericano. ¿Qué cosa está comprando, no? En productos con valor agregado a Guatemala, bueno, medicamentos, productos de telefonía, maíz para siempre, en el caso de Guatemala, Costa Rica está igual, también productos de telefonía, medicamentos, y digamos que, de alguna forma, Panamá, están demandando productos con cierto nivel de desarrollo tecnológico, ¿no? Digamos de manera general, ¿no? Sin entrar en la especificación de la tecnología utilizada, ¿no? Y bueno, Panamá, bueno, ahí ven también medicamentos, y bueno, aminoácidos, por ejemplo, entre, por mencionar algunos de los principales productos, ¿no? Lo, miren, los medicamentos, lo mínimo que estamos viendo en los niveles de importación, solo en el último año, exceden los 400 millones de dólares, y en el caso de Panamá, sí, pues es tres veces muchísimo más lo que compra respecto a los otros países, ¿no? Más de 1.600 millones de dólares que ha importado en medicamentos. Lo más cercano, de repente, desde el lado de agro, es la importación de maíz, en el caso de Guatemala, que está por los 211 millones solo en el último año, 211 millones de dólares solo en el último año. Cuando hablamos ya de intercambio Perú-Centroamérica, en los últimos 10 años, este intercambio ha venido creciendo de manera continua 4% en cada uno de los últimos años. Eso ha representado que el hecho de que, por ejemplo, perdón, y en el caso de la parte no tradicional, ha venido creciendo a una tasa doble, es decir, 9% anual, y eso ha significado que en el año 2007 teníamos exportaciones hacia Centroamérica que bordeaban los 140 millones, y ahora en el último año han llegado a los 320 millones de dólares, ¿no? En este momento, Centroamérica representa probablemente el 2%, un poco más del 2% de nuestras exportaciones, pero no solamente quedándonos desde el lado numérico, sino ya desde el lado también de la información que nos dan exportadores, compradores, este bloque tiene mucho potencial, porque los niveles que mueve se adapta un poco para, ¿no? Por comentario de los especialistas se adapta un poco para empresas de mediano a menor tamaño, ¿no? Entonces, por los volúmenes de importación que en los diversos sectores se manejan, o al menos en las referencias que se tiene en el sector agronegocios. ¿Cuántas empresas, perdón, exportadoras hemos tenido tan solo en el último año a este bloque, más de 350 empresas? Tan solo en el último año que han destinado exportaciones a Centroamérica. Entonces, si la tendencia te dice que está creciendo anualmente, por lo menos es para que tengas de referencia de que, ¿no? Si estás pensando entrar en ese mercado, las exportaciones con valor agregado van a seguir, ¿no? creciendo a ese ritmo, ¿no? Al nivel del 9%. Salvo que ocurra una, digamos, algo inesperado, o alguna catástrofe, no esperamos, no se produciría, digamos, esta continuidad. Pero, por lo menos, ya tienes al menos un indicador de mediano-largo plazo que te va a decir que las colocaciones a este bloque van a continuar en tendencia ascendente, ¿no? Cuando analizamos cuáles son los destinos de nuestras colocaciones a Centroamérica, digamos, la mayor participación se la llevan Panamá, Costa Rica y Guatemala. Como verán ahí, Panamá, en términos de valores portados, ¿no? Montos, está alrededor del 40%, y este, un poco por debajo están Costa Rica y Guatemala y Honduras, que, bueno, en el caso de Costa Rica es 16, perdón, Guatemala es 19%, Costa Rica 16%, y Honduras es 10%, ¿no? En términos de volumen exportado, ¿no? Así como hablamos de valor monetario, pero en términos de volumen, hablando de este indicador, las cifras son similares porque tenemos a Panamá, Guatemala, Costa Rica y Honduras liderando un poco, ¿no?, los destinos de nuestras exportaciones en Centroamérica. Nuevamente, si quieres de alguna forma qué cosa está explicando ese 9%, se podría suponer que Panamá, Costa Rica y Guatemala están explicando ese crecimiento continuo de 9%. ¿No? Ahora, si queremos analizar qué cosa específicamente ya por mercados, qué cosa podemos, digamos, dependiendo quizás desde nuestro interés exportador, qué cosas se está colocando principalmente en Panamá, bueno, como pueden ver ahí y tomando de referencia nuevamente los últimos 5 años, el sector agroexportador viene creciendo a un 20%, y el sector maelas y papeles 15%, y mencionando un poco aquellos que tienen una representatividad superior, ¿no?, a un 5% de todo lo que se exporta, ¿no? Entonces, el sector agropecuario corresponde a un 35% de lo que se exporta, de todo lo que se exporta a Panamá, el 35% corresponde a este sector, y como verán ahí, viene creciendo un 20%. En el 2012 exportábamos 22 millones, ahora estamos exportando alrededor de 46. y en el caso de maderas y papeles, 5 millones hace 5 años, y ahora estamos por los 8 millones. ¿Qué cosa en productos ha venido moviendo para que puedan tener una referencia en el último año? Bueno, una parte importante se la llevan, ¿no?, los productos de alimentación para animales, como ven ahí, de una marca conocida, que está por encima de los 11 millones de dólares, tan solo en el último año. Otra cosa en el sector agro que lo ha movido es obviamente las uvas frescas, ¿no?, que está por los 6 millones de dólares, los granos de jojoba, que están por los 5, y, bueno, por dar alguna referencia al sector agropecuario, ¿no? Ustedes van a disponer de esta presentación, por lo que, ¿no?, ya podrán revisar a detalle de repente algún otro producto de su propio interés. Estamos tratando de dar un marco también de manera general para, ¿no?, para públicos de diversos sectores, ¿no? Costa Rica se ve un poquito más diversificado en el tema sectoralmente hablando, digamos, ¿qué cosa es lo que consume Costa Rica? Entonces, estamos hablando de cuatro sectores que, de alguna forma, han venido creciendo de manera continua en el caso de nuestros productos exportados a Costa Rica. Nuevamente, el tema agropecuario, digamos, lidera y viene creciendo más de 26% anual en los últimos cinco años. Le sigue las exportaciones de productos químicos o, en términos generales, las exportaciones de manufacturas, ¿no? Entonces, bueno, ahí mencionarles, por ejemplo, que de manera similar al anterior caso de Panamá, bueno, lo que están consumiéndose más en Costa Rica, obviamente, son las paltas, las uvas, galletas. y en el caso de manufacturas, estamos hablando de laminados de polímeros de tileno, de polipropileno, tiras, hojas y tiras de aluminio, ahí ven también pañales, por eso el tema de también manufacturas está resaltándose. Entonces, si se dan cuenta en Costa Rica, la perspectiva es un poco más diversificada en términos sectoriales, ¿no? En Panamá era un poquito, digamos, la preponderancia con agro y con maderas, pero acá sí ya, digamos, se encuentra un poco menos concentrada, ¿no? Las oportunidades. Y en el caso de Guatemala, bueno, también comprenderán que lo estoy mostrando también en orden, digamos, del tamaño y mercado de nuestras colocaciones, porque Panamá representaba 131 millones, en el año pasado Costa Rica 55 y de manera similar Guatemala está por esos niveles, ¿no? Entonces, igual, para no, digamos, repetir, estamos también igual manufacturas y el sector agro y bueno, acá en Guatemala ya aparece el sector pesca, ¿no? Para mencionarles un poco la novedad en este mercado, ¿no? El sector pesquero viene creciendo más de 27% de manera continua anualmente en los últimos cinco años y en este momento en Guatemala este sector representa el 3% de las colocaciones, ¿no? ¿Qué cosas en el último año se han colocado en este mercado? básicamente son, bueno, uvas, páprica, algunas materias colorantes, por mencionar productos de agro, en el caso de manufacturas, ahí ven discos de zinc, placas laminadas, igual que hablábamos hace un momento, frascos de vidrio, entonces, y son, estas algunas de las referencias que podemos brindar como productos que se están colocando solamente el año pasado en este mercado de Guatemala, ¿no? Ahora, esto, lo que hemos mostrado hace un momento es lo que normalmente estamos, digamos, recogiendo de la estadística y de lo que, digamos, ustedes también, estoy seguro que en algún portal podrían revisarlo sin mayor inconveniente, pero, bueno, de alguna forma ahí estamos alineados entre lo que normalmente uno puede encontrar en los portales, como les vuelvo a repetir, tener la referencia de que, ¿no? En cada uno de estos mercados, tanto agro, pesca o manufacturas, se llevan un poco los, digamos, los productos de estos sectores son, digamos, ya, digamos, conocidos, cuáles son, pero cuando queremos ir un poco más allá, saber cuáles productos podrían tener una demanda potencial a futuro, entonces, ahí es donde entra un poco a tallar nuestro trabajo desde el lado de inteligencia en desarrollar o aplicar metodologías existentes para que ustedes de alguna forma puedan ya saber que existen productos potenciales. En este momento no es que per se tengan una participación destacada en nuestras colocaciones, pero que analizando tanto la oferta como la demanda, podríamos encontrar que tanto las salsas preparadas en el futuro son un producto potencial en Panamá, por ejemplo. Si tú eres alguien que estás un poco con este sector, podríamos indicarte que así como las salsas no tienen el, digamos, que este es el producto con mayor potencial si analizamos Panamá, una segunda potencial oportunidad existen los chocolates, ¿no? Otra tercera hemos detectado para el tema de los ajos, los granos de café también encuentran una oportunidad en el mediano o largo plazo en Panamá y las paltas asimismo. Ahora, este análisis no incorpora de momento algunas barreras que pudieran existir desde el lado arancelario o para arancelario, estamos la metodología de alguna forma recoge las tendencias de oferta y demanda, pero que deben de saber que el mercado es tan dinámico que si bien detecta lo que de alguna forma nosotros tenemos, también recoge el hecho de lo que Panamá está demandando, no necesariamente nosotros, por eso es que resulta ser un producto potencial. Entonces, para referencia ¿cuánto importa Panamá? ¿cuánto importó Panamá solo el año pasado en Salsas? 32 millones de dólares, ¿no? ¿cuánto importó de ajo? 6 millones de dólares, entonces, si tú estás un poco diseñando un plan de negocios al respecto, podrías considerar ¿cuánto de este mercado te interesaría abarcar? De repente eres un exportador de grano de café, quizás Panamá puede constituirse en un pronto nicho para ti en el mediano o largo plazo, igual en el caso de Paltas, miren, solo el año pasado son dos millones de dólares. En el caso de ya, entrando a otros sectores, en el caso del sector pesquero, en los productos potenciales que se registran son filetes frescos de tilapia como primera opción, solo el año pasado Panamá ha importado dos millones de dólares en este producto, camarones y langostinos congelados por un valor de un millón y preparaciones sin conservas obviamente de pescados, ahí hay toda una bolsa bastante grande, probablemente estamos por menos de un millón de dólares, pero igual deben de saber que esta economía está en constante movimiento y crecimiento, entonces no todos los productos también obviamente van a tener un desempeño bastante grande en términos de montos monetarios, pero ya se avizoran que están creciendo. Bueno, eso es con Panamá, en el caso del sector textil tenemos productos potenciales, los vemos en el caso de los pantalones, camisas y blusas, t-shirts de otras materias textiles me refiero, no de algodón y camisas y blusas camiseras de algodón. Ustedes pueden ver en pantalla cuántos el monto que solo el año pasado ha importado Panamá para este sector y productos potenciales para las manufacturas diversas, estamos hablando de neumáticos, conductores y productos sobre todo del sector de construcción para aquellos interesados en ese rubro. Cuando puedan disponer de la presentación podrán ver el detalle de cuánto es que Panamá viene importando al menos en el último año estos productos y por qué de alguna forma con esa cifra de alguna forma tratamos de ratificar la potencialidad de estos productos. Costa Rica, ¿no? En Costa Rica ¿qué cosas se han identificado como productos potenciales? Estamos hablando de uvas, chocolates, granos de café, el capsicum en polvo y las aceitunas y las aceitunas en conserva, ¿no? Entonces, igual, obviamente, este de Costa Rica es un mercado como les mencionábamos un poco más pequeño respecto al de Canadá, pero igual para aquellos que de repente son pequeños exportadores podrían interesarles un poco estos montos que se ven en pantalla, ¿no? Igual, en el caso del sector pesca estamos hablando de atunes, camarones y langostinos y de la misma forma conservas de pescado, ¿no? Ya dependiendo de la necesidad e interés de cada uno como exportador entiendo que podrá ir priorizando cada uno de los productos que ve o a considerar, ¿no? Cada uno de los productos que está viendo en pantalla y que podría considerar. Igual, desde el lado del sector textil estamos hablando de pantalones, ¿no? Shorts de algodón, estamos hablando de tushirs de punto de algodón, ¿no? Estamos hablando de niveles de más de 15 millones de dólares tan solo en el último año y camisas y blusas para, blusas camiseras para mujeres y camisas de algodón para hombres o niños, bueno, como algunos de los productos o cuatro productos con potencialidad en el mediano o largo plazo, ¿no? Las manufacturas diversas, conductores eléctricos, ¿no? Combinaciones para, o partes de, combinaciones para refrigeradores o congeladores, muebles de metal, son algunas de las manufacturas que están resaltándose con potencialidad. y, bueno, como verán aquí los montos quizás comparados con los de otros sectores, aquí sí son mayores, ¿no? Textil, como les decía, por lo menos 10 millones anuales o al menos en el último año y en el caso de las manufacturas estamos hablando de más de 30 millones en el último año. Cuando hablamos de Guatemala, en el caso del sector agro, los productos con potencialidad que han resultado luego del análisis son las galletas dulces, las uvas, perdón, los chocolates, semillas de hortalizas y nuevamente las paltas, ¿no? En este caso sí estamos hablando, bueno, obviamente también desde nuestra óptica de productos que por lo menos se exportan sobre 5 millones de dólares, ¿no? O al menos se exportaron en el último año sobre 5 millones de dólares. y productos para considerar para aquellos interesados en el sector agro, ¿no? Ahora, otra cosa, digamos, la facilidad también de por qué estudiar Centroamérica es el hecho de que hay una distancia no tan alejada respecto de otros mercados y en ese sentido la preferencia por productos frescos o lo más cercano a los productos frescos tienen una ventaja, ¿no? Desde el punto de vista logístico, ¿no? Entonces, también es otra de las variables que ayuda para considerarse como un mercado relevante, ¿no? En el lado de pesca, para el caso de Guatemala, acá se habla de montos también mucho mayores, estamos hablando de camarones y langostinos congelados, conservas de pescado, digamos, como productos o partida de bolsa y los filetes frescos de tilapia, ¿no? Ya hace bastantes años se ha hablado un poco de la demanda de la gran demanda que se hacía en los mercados centroamericanos respecto a tilapia y esta tendencia parece que continúa hasta ahora, ¿no? El comentario que les hago yo lo escuché alrededor del año 2000, más o menos, si no es un poco antes. Entonces, miren cómo hasta ahora mercados que a pesar de que no son del tamaño de otros, pero mantienen su dinámica de compra, ¿no? Igual, en el caso de Guatemala pueden después revisar un poco si es que están desde el lado, ¿no? Si interesa el lado textil o de manufacturas, cuáles son un poco los productos que tienen potencialidad y, bueno, el comentario también que se puede hacer que parecería que en Guatemala la importación parecería que es un poquito más, digamos, en términos de todos los sectores no son tan dispares, ¿no? Como en otros mercados, ¿no? Como el de Panamá o el de Costa Rica, ¿no? Porque, digamos, como habíamos visto en el caso anterior, Costa Rica, las manufacturas y los textiles sí tienen un gran volumen de compra, pero en los casos de pesca y agro no, y el primer caso que vimos igual, ¿no? Tenía esa disparidad. Acá con Guatemala parecería que no hay tanto ese comportamiento y todos los sectores de alguna forma tienen montos importantes de compra, ¿no? Para estos productos potenciales. Por lo menos acá en términos de manufacturas, como pueden ver, el mínimo es 21 millones de dólares solo el último año y en el caso del sector textil que estamos hablando de lo mínimo que estamos viendo en nuestros productos con potencial son 7 millones de dólares, ¿no? Bien, ahora, así como nos tocaba ver un poco estas oportunidades, o sea, la idea era mostrar qué cosa es lo que de momento hay como colocaciones de Perú para que de alguna forma puedan llevarse ese mensaje. También la idea es un poco recoger el hecho de que podemos aprovechar o ver oportunidades que, digamos, normalmente como les decía hace un momento otros mercados de mayor tamaño parecería que no lo estuviesen, ¿no? Entonces, por eso es que también de alguna forma estamos estudiando Centroamérica y la idea es que de aquí ahora pasemos a conocer un poco quién es el que compra, ¿no? para estos mercados. Ya tienen un poco qué están comprando, qué estamos vendiendo, qué cosa tiene potencial en el mediano a largo plazo y ahora vamos a ver de alguna forma cómo vamos perfilando ya un poco más a detalle este perfil del consumidor. Bueno, empecemos. Nuevamente, un tema económico no se puede dejar de lado porque, bueno, deben de saber que este año se espera que Costa Rica, por ejemplo, termine creciendo más de 3.8% en su PBI, por tanto, nuevamente se ratifica la conclusión de que es una economía estable, al menos, aunque en los últimos años ha venido de alguna forma su comportamiento en su tasa de crecimiento ha sido un poco errática, pero ya el hecho de que sea positivo ayuda para, digamos, los planes de corto o mediano plazo al menos puedan barajar cierta estabilidad. El desempleo en Costa Rica abordé el 9%, cuando hablamos de gente en edad de trabajar, es decir, entre los 15 y 64 años esta tasa crece un poco más, después les voy a hablar un poco más a detalle al respecto y otra cosa que caracteriza a Costa Rica es que tiene uno de los índices más altos de educación en Latinoamérica. Entonces, ha habido mucha inversión en los últimos años del gobierno por educar a su gente y eso se traduce en las pruebas tipo la PISA, entre otras, que ya lo colocan a Costa Rica en términos educativos como un mercado o un país con buenos indicadores en términos de educación. Hacia el lado derecho de la diapositiva van a ver un poco el intercambio comercial. Costa Rica, bueno, ha venido teniendo una balanza deficitaria en los últimos años. Esto no va a cambiar en el corto o mediano plazo, entonces va a seguir comprando más de lo que va a seguir vendiendo. Nuevamente, lo que les mencioné hace algunos minutos, en el 2005, me corrijo si me parece que mencioné otro año, en el 2005 el Congreso americano da el GO para que se establezca el Tratado Libre de Comercio con Centroamérica y eso ha motivado de que lo que vimos hace un momento, tanto Estados Unidos como Estados Unidos y estas economías puedan tener el intercambio que están teniendo y eso también va a ratificar esta balanza deficitaria. Estas son las importaciones y estas son las colocaciones que tiene Costa Rica. Esta brecha, como ven, se está manteniendo en los últimos años y probablemente, como les decía, en el corto o mediano plazo va a continuar. Estamos hablando de alrededor de 6 mil millones de dólares de balanza deficitaria. Si analizáramos aspectos positivos, negativos de este mercado, les coloco un poco los que ven en pantalla, qué fortaleza tiene Costa Rica, que se ocupa el sexto lugar para hacer negocios en la región y está en el top 10 global de los lugares para obtener crédito, por ejemplo. Solo estos indicadores son de este año. Quizás algunas debilidades que tiene el mercado costarricense, hay una relativa rigidez en el mercado laboral, por ejemplo, sobre todo en flexibilidad, horas de trabajo, eso es lo que tienen que de alguna forma conocer en el mercado. Su tasa total de impuestos se situó entre los 10 primeros en la región y de alguna forma está bastante cargado en la parte laboral. Como oportunidades que encontramos en Costa Rica es que el entorno normativo, regulativo del país ha mejorado en el periodo, en los últimos 5 o 6 años y que el gobierno en los últimos años está buscando invertir fuerte, fuerte en infraestructura vial ya a través de estas iniciativas público-privadas, pero deben de saber que hay un plan hasta el 2035 que el gobierno costarricense va a seguir apoyando para que la infraestructura vial tenga fuerte desarrollo en el país en los próximos años. Bueno, amenazas que tiene Costa Rica, bueno, en algún momento se detectó así como que digamos que se tenía poca educación, ahora de alguna forma hay escasez de habilidades en Costa Rica, obviamente lo que puede afectar su competitividad como país. Si su gasto en investigación y desarrollo que es un indicador que se toma de referencia para comparar economías, bueno, se sigue aún bajo y, bueno, obviamente también eso comprenderán que impacta en futuros desarrollos en el largo plazo, como es evidente. Bueno, acá entró el rato de ponerles un poco el ambiente de negocios como es que se está manejando en Costa Rica, por ejemplo, acá hablamos de que su mejor, perdón, el mejor indicador que tiene Costa Rica, ojalá podamos, ya, el mejor indicador que tiene Costa Rica para hacer negocios es que está en el top ten de la obtención de crédito, pero sin embargo, no, un tema de protección de las inversiones, parece que no es tan bueno el indicador, como podrán ver acá en los dos últimos años y bueno, este tipo de cosas, digamos que su, el ranking de Doing Business se encuentra por debajo de él, de la posición 90, si lo que, digamos, comparamos con otras economías. Ahorita vamos a ver una gráfica, digamos, cómo situamos a todas las economías dentro de esta facilidad de hacer negocios. Bueno, Costa Rica está en el puesto 54, 138, también en el índice de competitividad global y el, como les decía, 13% de lo que son sus impuestos es una tasa, digamos, promedio. El índice de libertad económica, que también se utiliza para medir qué tanta libertad tiene, digamos, el habitante de poder mover flujos, sus propios capitales, inversiones, etcétera, etcétera, lo ubican a Costa Rica en el puesto 49 en el 2011 y ha bajado en posiciones por lo mismo de que se ha vuelto un poco más rígido, ¿no? Como dijimos hace un momento, por ejemplo, el tema laboral, ahora está en el puesto 63, ¿no? Entonces, estos son indicadores que de alguna forma también te dicen cómo es la economía también costarricense, ¿no? Digamos, ya viste un poco lo que compra, pero acá te estamos diciendo cómo es que de alguna forma cuando ya vas a entrar a hacer negocios, cómo vas a encontrar un poco a tu contraparte, ¿no? En Costa Rica, ¿no? Bueno, aquí, digamos, la bolsa de Costa Rica en términos de finanzas es la que más ha crecido en los últimos años, es la gráfica que ven acá, por encima de Colombia, Ecuador o México, por ejemplo, ¿no? Entonces, el índice que te mide la bolsa de valores, ¿no? Si queremos ver un poco el tema logístico, el índice de performance logística, que también nos ayuda a comparar un poco ese rubro, nos dice que está, digamos, bueno, esto se lee al revés, ¿no? Digamos que Brasil, México, Ecuador tienen una mejor posición respecto que Costa Rica, pero Costa Rica está mejor que Colombia, ¿no? En respecto a este índice, ¿no? ¿Qué cosa explica, no? Esta posición del índice de performance logística es lo que ven ustedes a la izquierda, que si se dan o espero pueda apreciarse, esto sería el promedio, o sea, en una evaluación entre 1 y 4, bueno, que evalúa este índice, Costa Rica, bueno, tiene obviamente facilidad para los envíos, calidad del servicio logístico y el tiempo de manejo para sus despachos, están por encima de la media, que sería 2, entonces, eso lo ubican en una mejor posición respecto de otros mercados, ¿no? Eso es para que tengas un poco también la idea de, digamos, de lo que encontrarías desde el lado logístico con una contraparte en Costa Rica, ¿no? Y bueno, este es un índice de tráfico de carga aérea que se habla de que más o menos está por los 6 millones de toneladas, que es lo que mueve Costa Rica, lo que movió Costa Rica solo en el 2016, para que tengan un poco, ¿no?, todo lo que mueve Costa Rica, este mercado, ¿no?, en términos de tráfico aéreo, por ejemplo. Acá está un poco esta línea que casi no se aprecia, acá debería haber una línea, espero que puedan verla, pero esta es una línea naranja, esto es Costa Rica, y de todo lo que estos países han invertido en investigación y desarrollo, bueno, obviamente que México se lleva un poco la bandera en este rubro, ¿no? Costa Rica no está apareciendo, el siguiente es, perdón, Brasil y México son los principales, digamos, los que destinan mayor inversión a investigación y desarrollo, eso es como referencia del año pasado. Ahora, ¿en qué cosas están empleados, porque, ¿no?, ¿en qué cosas están empleados los costarricenses, ¿no?, porque tienes que saber que alguien al que potencialmente le vas a vender la distribución de los sectores en los que, ¿no?, están empleados los costarricenses, no está concentrada, está bastante diversificada, en ese sentido, encuentras a gente trabajando en el agro, en la minería, en la manufactura, en la electricidad, en la construcción, ¿no? Todos estos sectores que te estoy mencionando los encuentras en esta gráfica, quizás un poco más, ¿no?, se lo lleva el sector retail, hoteles y restaurantes, ¿no?, como es, como es este, como puede presuponerse por la posición que tiene Costa Rica, bueno, y por el, como este negocio también representa en estos mercados de Centroamérica, ¿no?, me refiero a esta línea de restaurantes, hoteles y retails, ¿no? ¿Qué más? Hablando del mercado laboral, una cifra que sí llama la atención es, por ejemplo, la que ustedes ven aquí en el año 2016, alrededor de personas en edad de trabajar, hombres, estamos hablando de alrededor alrededor de un 80% que se encuentra, ¿no?, de los hombres, de la, digamos, de la población en edad de trabajar, ¿no?, un, más, más de un, perdón, más de un 50% son hombres y un 45% son mujeres, ¿no? Digamos, si queremos, por darles una referencia para que, digamos, puedan saber, ¿no? La tasa de desempleo no ha cambiado mucho en los últimos años, pero sí llama la atención el hecho de que, digamos, la tasa de desempleo ha abordeado al 9% en los últimos años, pero cuando analizas el desempleo dentro de la gente que debería trabajar, esta crece hasta 25%, ¿no? O sea, un cuarto de la población en edad de trabajar no se encuentra empleada en este momento. Entonces, ahí también hay que tenerlo como consideración para un público a donde vamos a dirigir nuestro producto, ¿no? Les hablaba hace un momento de, digamos, cuando comparamos la, perdón, cuando comparamos la facilidad de hacer negocios con la competitividad global, como pueden ver en esta gráfica, acá pueden encontrar el índice de competitividad, ¿no? O sea, qué tan competitivo es el mercado costarricense respecto de la facilidad de hacer negocios. Entonces, estas cuatro economías, estamos hablando de Chile, México, Colombia, Costa Rica, y bueno, no se ve, pero también deberíamos estar ahí, Perú, son estas cinco economías, digamos, son las que de alguna forma en mayor o menor medida tienen mejor competitividad en los últimos años y tienen mayor o menor medida facilidad de hacer negocios. No quiero entrar en detalles, pero se entiende que economías como las que ven en el extremo hay más dificultades para hacer negocios, ¿no? En un grupo intermedio están economías como la ecuatoriana, la argentina, la paraguaya, o incluso la de Guatemala que pueden tener alta competitividad, pero su facilidad de hacer negocios con estos mercados resulta un poco más complicada, ¿no? Al lado derecho lo que van a poder apreciar es un poco el índice de conectividad, eso ya, para no entrar en detalles, ustedes después lo pueden revisar. Costa Rica en ese sentido sí está avanzando, pero todavía respecto a otras economías no hay no hay tanto inversión en conectividad, ¿no? Si quieres comparar un poco la tasa de desempleo, acá te pongo un poco esto, nuevamente en términos de por ejemplo la economía, la tasa de desempleo de Costa Rica está muy similar a la de Colombia, pero hay otras economías que tienen mucho menos tasa, entonces en términos de capacidad de compra bueno, están en mejor posición, ¿no? Y este es un índice que te dice qué tanto ha cambiado el salario mínimo en los últimos años y bueno, sí se puede percibir que el salario mínimo al menos en Costa Rica ha venido creciendo en los últimos años, lo que obviamente trae como consecuencia que mejore la capacidad de compra del consumidor. Cuando hablamos de hogares un poco ya el promedio de miembros por hogar está borreando los tres miembros en un hogar se estima de que bueno, normalmente la definición dice que un hogar debería estar constituido por cinco personas, ¿no? En este caso podrían dar, podría concluirse de que bueno, estamos hablando de tres personas por hogar para el mercado costarricense, no hay mucha diferencia entre el lado urbano ni el lado rural, o sea, tres o cuatro personas son lo que constituyen un hogar al menos de referencias hasta el 2015, ¿no? Y si quieres alguna, ahorita vamos a ver perspectiva hacia una década siguiente, pero para que de alguna forma puedan conocer que el mercado costarricense los integrantes por hogar son los que ven un poco en pantalla, ¿no? Bueno, como les decía, ¿no? Digamos, ya tenemos la perspectiva hacia, ¿no? Este año, pero ¿qué va a pasar con este mercado en los próximos diez años, ¿no? Diez o quince años, ¿no? Euromonitor nos dice que en el 2030 Costa Rica va a llegar a alrededor de seis millones de personas y que su promedio de edad va a bordear los treinta y seis a treinta y siete años. Ahora, la gran, digamos, el indicador que más llama la atención es que su esperanza de vida va a crecer, significa que se va a volver una población más longeva, o sea, va a haber más gente con mayor edad y esa es la tasa, digamos, el grupo entre setenta y ochenta años, se estima que es el que va a crecer más en los próximos años. No estoy muy seguro si lo pueden apreciar bien en pantalla, pero espero que sí. Esta es la curva que te indica cómo va a crecer la población en los próximos años. Esta es la edad y este es el porcentaje de personas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá hay una curva que espero pueda verse. Esta es la curva del dos mil quince que te dice que obviamente pues gente de menos de cuarenta o de cincuenta años tiene más participación. ¿No? Si se dan cuenta acá. Pero, ¿cómo es la del dos mil treinta? Donde hay más participación se mueve hacia el lado derecho, ¿no? Significa que la gente que a partir de cuarenta o cincuenta va a mantener va a mantenerse con esperanza de vida y por eso es que vas a llegar a vivir alrededor de ochenta y tres años, ¿no? Eso es un poquito lo que de alguna forma llama la atención porque, bueno, después también van a ver que la tasa de natalidad en Costa Rica también y en muchos mercados de Centroamérica ha descendido, entonces, este recambio natural generacional parece que no se va a dar, así que hay que tomarlo también como referencia para, ¿no? un plan de mediano a largo plazo, ¿no? Cuando analizamos, digamos, procedencia de inmigrantes, a Costa Rica viene mucho nicaragüense y este, que es básicamente la mayor parte de los inmigrantes, ¿no? Acá hay unos indicadores, ¿no? para el 2030, lo que les estoy hablando es prospectiva ahorita de lo que va a ser en el 2030 o lo que supone Euromonitor que va a ser en el 2030, Costa Rica va a ser el, va a ocupar la posición 123 como país más, más grande del mundo, representa menos del punto 1% de la población y, como les decía hace un momento, va a ocupar la posición 83 como país más longevo del país, perdón, del mundo, ¿no? La posición 83 como país más longevo del mundo, ¿no? En el 2030. ¿Cómo lo vemos esto? El mundo está acá, Latinoamérica en términos de edad va a estar un poco en este desempeño y Costa Rica va a estar, miren, este salto tremendo respecto del promedio mundial o de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí hay que tomar estas consideraciones también para los futuros años, ¿no? Bueno, les pongo más detalles también de la población, ¿no? La medida de la población, la tasa de fertilidad que les decía que no va a ser en los próximos años, no va a ser, no va a, entiendo que no va a superar la tasa del 2%, la tasa de fertilidad y, bueno, obviamente tiene su impacto, ¿no? Como les digo, en los años futuros. Bueno, más indicadores de población para que puedan saber, acá está lo que les vuelvo a reiterar, cómo va a ser la campaña en los próximos años. esto indica la tasa de crecimiento por grupos de edad, ¿no? Si se dan cuenta, no van a crecer estos grupos más jóvenes, pero los grupos de mayor edad sí están con mayor participación, ¿no? Nuevamente, ¿por qué les traigo estas gráficas o indicadores? Es porque se supone que estamos continuamente evaluando quién es nuestro potencial consumidor y, en teoría, tu potencial consumidor tiene que tener capacidad de compra o, si no, dirigirlo a alguien que, de alguna forma, pueda, ¿no? tener esos requisitos. Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta para las segmentaciones, tenemos que tomar mucho eso en cuenta para las segmentaciones de nuestro público consumidor, sea que te, ¿no? aboques al consumidor final o, bueno, tomar otras variables si es que te enfocas a atender mercado industrial, ¿no? Hombres y mujeres, se habla de que en los próximos años van a ser alrededor de 3 millones en cada uno, hombres y mujeres en Costa Rica, obviamente, el promedio de edad para la mujer en el último año, en 2015, estábamos hablando de 29 en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres son de 30, ¿no? como economía, claro está, y crecerá hasta 36 o 37 años hacia el 2030, ¿no? Estamos hablando de que esta brecha se va a mantener, ¿no? O sea, de alrededor de 4 años, en los próximos años, ¿no? Las féminas van a ser, tener mayor edad, van a continuar con esa tendencia, ¿no? Del promedio de edad me refiero. Acá les trato de poner un poco, ¿no? Igual, ya analizando el mercado migrante, ¿no? Como les decía, gente que viene a Costa Rica, básicamente viene de Nicaragua, Panamá, El Salvador, o sea, gente que está en las zonas cercanas, y bueno, ¿y hacia dónde va la gente que sale de Costa Rica? Bueno, se va a Estados Unidos, Nicaragua, no principalmente Estados Unidos, pero también se va a Nicaragua, Panamá, Canadá o España, por ejemplo. Son algunos de los mercados a donde hay este movimiento de salir de Costa Rica. Se habla de que cada uno de estos emigrantes ha generado alrededor de medio billón, ¿no? Tan solo en el 2014. El movimiento que ha generado el grupo de personas que ha salido de Costa Rica ha podido capitalizar alrededor de medio billón de dólares, ¿no? Y eso significa a 128 dólares por persona. Espero que pueda verse esta gráfica, pero acá analizamos ciudades, ¿no? Y Costa Rica en la zona, digamos, sus principales ciudades están hacia el centro del país, ¿no? Estamos hablando de San José, San Vicente, San Francisco, ¿no? Son las ciudades referentes y esta digamos, estas, digamos, si tomamos las top ten ciudades de Costa Rica, digamos, ellos tendrían el 17% de la población urbana, ¿no? Eso también para que lo tomen en cuenta, ¿no? Que representa más de medio millón de personas, ¿no? Estos indicadores que ven acá es el porcentaje de población urbana que cada una de estas, que representa cada una de estas ciudades. Estamos hablando de que San José, ¿no? En Costa Rica representa casi el 7% de la población urbana y los otros menos de 2%, ¿no? Entonces, igual, para que lo consideres dentro de, ¿no? potenciales planes de negocio, ¿no? Por ejemplo, aquí les menciono, ¿no? Las 10 ciudades más grandes de Costa Rica se encuentran principalmente, como les dije hace un momento, en el centro del país, a ciertas distancias fronteras norte y sur. Vuelvo a repetir, San José es la ciudad más grande y en el 2015 solamente concentraba más de 277 mil habitantes, digo, y es una, aproximadamente, cinco veces el tamaño de la ciudad que le sigue, ¿no? O sea, si se dan cuenta, San José y Costa Rica concentra mucha población y se espera que en el 2030, bueno, caiga, por lo que les mencioné hace algún momento, caiga hasta 268 mil habitantes y en este momento, bueno, la población representa, San José, 7% de la población urbana del país, ¿no? San Isidro el general que no tiene relación con algún artista conocido, se llama así la ciudad, San Isidro del general, será la ciudad de más rápido crecimiento en los próximos años y porque va a aumentar su tamaño más de 21% y lo que la va a convertir en la quinta ciudad más grande, ¿no? Con más de 49 mil habitantes en el año de mención, ¿no? A La Juela es una ciudad que va a disminuir a una tasa de menos de 0.2% en los próximos años. Digamos que acá como conclusión de todo este tema demográfico, económico, es que en el 2030 la población de Costa Rica alcanzará más de 5 millones de habitantes y va a crecer obviamente 15% respecto del 2015. Les decía que la población entre 70 y 79 años va a crecer a una tasa más rápida. En promedio se habla de una tasa de más de 118% entre el 2015 y 2030, por eso es que esa curva que les enseñaba es la que debería darse esa curva en los próximos años. En el 2030 va a ocupar la posición 83 de países longevos en el mundo y bueno, definitivamente que en América Latina va a ser el país con mayor edad, con población con mayor edad. La caída de la fecundidad, las tasas de natalidad así como el aumento de la mortalidad harán que el cambio natural disminuya, esto que les mencionaba hace algunos minutos, la migración neta también disminuirá, lo que obviamente contribuye a que se desacelere obviamente el crecimiento poblacional en este mercado. Las tasas de divorcio deberían aumentar de 2.7 por mil en el 2015 a 3 y la tasa del 2015 es más del doble que la del promedio de América Latina. Nuevamente una conclusión respecto a la tasa de natalidad para no entrar en más detalles ya no lo menciono, la migración neta representa el 11% del crecimiento de la población representará o representará hacia el 2030 el 11%, sin embargo en los años anteriores representaba el 14%. Y bueno, se espera que la población urbana crezca a 25% mientras que la rural caerá un 5% hacia los próximos años. En realidad esta tendencia de la población urbana es algo que ya se viene sucediendo en muchos países por obviamente ciertas actividades se están dejando de hacer y porque obviamente el centralismo el fenómeno centralista sigue dándose hacia los futuros hacia los años siguientes básicamente en todo el orbe eso es un fenómeno global. Cuando hablo del consumidor de manera específica ya quizás por ciudades para entrar en detalle les pongo estos comentarios dice que la principal zona comercial y de consumo es la gran área metropolitana estamos hablando de San José un área urbana que ha surgido de la unión de centros urbanos de San José Heredia Alajuela y Cartago posee 2.5 millones de habitantes otras zonas de consumo importantes son las áreas turísticas del país especialmente las que se ubican en la parte del océano pacífico dice otro comentario es que el consumidor costarricense practica cada vez más las compras por conveniencia y en línea busca privacidad de sus datos personales y gusta de proyectos de uso mixto para vivir se habla de que en el país hay más de 1.7 millones de millennials consumidores nativos y digamos eso es lo que va a dar un mayor impulso para salir de compras al extranjero o el tema de e-commerce pueda tener más movimiento se habla de que existen 134 tiendas por conveniencia en Costa Rica digamos sumando locales de marcas como la que les menciono ahí a MPM Fresh Market Bindi Mushmani Mini Market por mencionar algunos adicionalmente hay 273 centros comerciales y al menos se espera que esto es información reciente que se adicionen 7 más eso también para que consideren de alguna forma cómo es que está distribuido un poco el mercado costarricense el costarricense dedica 30% del salario a gasto en alimentos 14% en transporte y 11% en alquiler de viviendas obviamente que el resto se distribuye entre entretenimiento y otros gastos ahora digamos en los últimos años si se está digamos que Costa Rica ha liderado un poco el tema de la conectividad 4G y que debería estar reportando altos índices de descarga de datos eso es un poco para mencionarles el detalle del mercado costarricense cómo es que los indicadores económicos se han presentado cómo es que de alguna forma se va a mover todo el tema demográfico en los próximos años qué están comprando y ya más detalles qué cosas encuentran por ciudades o cómo va a ser la dinámica en los próximos años aquí traté se ha tratado de poner un poco ya más a detalle digamos para que conozcan cómo es Costa Rica de alguna forma por dentro bueno ya para digamos ir terminando esta parte que me corresponde a mí les voy a hablar un poco del mercado guatemalteco pero bastante rápido y de ahí les comentaré algunas digamos las fuentes de donde proviene esta información para que ustedes también puedan consultarlas voy rápido en el tema de Guatemala igual se espera que crezca más del 3% aunque sin embargo su tasa de desempleo es tan solo el 2% pero la contraparte es que la gente está empleada en el sector informal entonces ahí es donde ya empezamos tenemos que tener en consideración cómo es que va cómo es que vienen estas distribuciones cómo es que está caracterizada la distribución de la población y miren lo que podríamos encontrar de enfocarnos en Guatemala obviamente que el nivel también tiene una balanza comercial deficitaria y aunque aquí estamos hablando de igual alrededor de 5 mil a 8 mil millones de déficit de compra se refiere obviamente a las importaciones respecto a las exportaciones cuál es el déficit que está teniendo más o menos en promedio en los últimos años más o menos Guatemala ha ido variando un poco sus colocaciones en el exterior pero digamos que en términos generales siempre o bueno se espera que en los próximos años tenga una balanza deficitaria que compre más de lo que vende ¿no? igual que como Costa Rica acá se sume el tema de electricidad por ejemplo el tema de créditos son buenos indicadores para Guatemala y aunque en otros sí está muy su desempeño está un poco lo deja en malas posiciones ¿no? temas de insolvencia temas de contratos son problemas que acarrea de repente el mercado guatemalteco igual su índice por ejemplo de libertad económica ha mejorado pero sí es sobre 70 si ustedes lo comparan con economías como ejemplo como la peruana ¿no? hay más presiones para diferentes rubros como por ejemplo laboral etcétera etcétera ¿no? Guatemala está en el puesto 78 en el índice de competitividad global ¿no? y una tasa de impuesto bordea su tasa de impuesto bordea el 12% para que podamos tener una referencia ¿no? en esta parte de acá les mencionaba un poco o trato de demostrarles un poco es la carga sobre ¿no? el rubro ¿no? el rubro laboral o sobre las ganancias donde están aplicados los impuestos y bueno aquí Guatemala aparece ¿no? con alrededor de ¿no? en la parte laboral ahí podrán ver un poco que dónde es que de alguna forma recae ¿no? este 12% ¿dónde está distribuido? ¿no? si en la parte laboral o en la parte de ganancias ¿no? que a diferencia de otros países por ejemplo como la Argentina va en otros rubros ¿no? su índice de performance logística igual esto sí digamos de igual forma que en Costa Rica aquí sí tiene una mayor eficiencia ¿no? en el tema de manejo de aranceles o en los envíos son características que resaltan en el mercado guatemalteco disculpenme ahí hay un error igual que pasaba ¿no? con Costa Rica no hay mucha inversión en investigación y desarrollo quizás acá la parte de la derecha es llama la atención que este en su en el ranking de percepción de corrupción si se dan cuenta Guatemala lidera un poco el ranking ¿no? parece que está aborriendo alrededor del 90% de la población considera que hay mucha corrupción en en este país entonces son variables que hay que considerar también para para cuando estemos bueno analizando este mercado ¿no? y si se dan cuenta este tipo de índice también guarda relación con los otros que estamos mostrando por acá porque que si hay esa percepción debería haber algún indicador que lo que lo recepcione y por tanto si se dan cuenta temas contractuales por ejemplo tienen problemas ¿no? tiene una baja posición ¿no? en la facilidad de hacer negocios este bueno como mencionábamos hace un momento tratamos de digamos de traer la problemática y digamos contarles cómo es el mercado si bien lamentablemente los tiempos no nos permiten mostrar más información a detalle quizás si hay algún punto de interés después podrán escribirnos o para poder aclarar de repente también más dudas al respecto ¿no? igual los comentarios respecto a perdón hay que estar saliendo ahí Costa Rica debe ser ahí Guatemala quizás casi en el mercado guatemalteco la gente está más empleada en el sector agro y nuevamente en todo este tema de retail restaurantes y hoteles las tasas de desempleo si son bajas en República perdón en Guatemala y cuando hablábamos de la comparativa regional si bueno Guatemala está digamos en posiciones mayores respecto a Perú o a los mercados que mencionábamos cuando analizamos Costa Rica por ejemplo ¿no? por acá también está Costa Rica pero digamos que son bloques o grupos de mercados que digamos pueden de alguna forma ya ustedes irse segmentando ¿no? de tal forma de que donde mercados donde encuentran facilidad de hacer negocios y son competitivos desde obviamente desde estos indicadores tienes un primer grupo un mercado con mayor dificultad ¿no? para hacer negocios o mayor dificultad o menos competitividad es este grupo entonces ya de alguna forma te va dando también cierta idea de cómo puedes ir atacando o no ciertos mercados el salario mínimo no se ha movido en Guatemala como es de entender porque si hablábamos de que mucha gente está en el sector informal la medición también se complica un poco al respecto pero no se ha movido mucho en los últimos años el salario mínimo ¿no? el promedio de miembros por hogar en Guatemala es de cinco personas ¿no? que es similar tanto en el lago urbano como en el lago rural acá podrán ver un poco la distribución de cómo va a cambiar en los próximos años ¿no? la raya azul es cómo va a ser en el 2030 la misma problemática perdón la misma tendencia global que pasa en otros mercados es ¿no? que se va a reducir el número de integrantes de hogares en los próximos años ¿no? entonces probablemente en los próximos años Guatemala se quede con alrededor de tres miembros por hogar hacia el 2030 ¿no? suponiendo un indicador de prospección ¿no? y bueno en este lado habitaciones por hogar si quisieran de alguna forma ver también este indicador ¿no? en los próximos años ya desde el lado prospectivo la mediana de la edad en Guatemala va a ser de 25 años y la esperanza de vida va a llegar a los 75 a diferencia de este digamos que el comportamiento normal es que es como el que están viendo en pantallas me refiero al recambio etario natural es que ahora es así ¿no? más jóvenes y menos población adulta y en los próximos años en Guatemala va a continuar eso ¿no? en Costa Rica veíamos un comportamiento diferente ¿no? en términos de ¿no? tamaño de ¿no? de bueno en términos de indicadores de tamaño Guatemala va a ocupar la posición 66 como país más grande uno de los ¿no? de tamaño y va a ser la posición 141 ¿no? muy por detrás de lo que hablábamos con Costa Rica por ejemplo ¿no? entonces ahí ya vayan viendo que o sea ¿no? hay mercados cercanos pero que miren estos indicadores demográficos son totalmente distintos en los próximos años o se espera que sean distintos en los próximos años porque mientras Costa Rica va a envejecer o va a tener mayor población adulta Guatemala no necesariamente va a ser así ¿no? entonces se traduce también en el hecho de que vas a tener gente en edad de trabajar y con capacidad de compra se va a mantener ¿no? se va a mantener en los próximos años bueno los promedios de edad igual están digamos de manera estable comparados con América Latina y con el mundo las campanas de población igual se van a ir ¿no? dando la diferencia de edades entre hombres y mujeres quizás ahora el promedio de edad de Guatemala digamos para los hombres es de 20 años es una población joven para las mujeres es de 22 y se espera que en el 2030 sea de 24 para los hombres y sea de 26 a 27 para las mujeres entonces si se dan cuenta son poblaciones que se van a mantener si es que cabe el término jóvenes ¿no? en los próximos años bueno ya para terminar les pongo acá un poco la distribución por ciudades ¿no? obviamente Guatemala va a la ciudad de Guatemala como capital ahí va a concentrar 15% de la población urbana Villanueva que es otra de las ciudades referentes va a ser 12 a 13% Mixco 12% y estas rayas indican ¿no? obviamente el crecimiento de la población en esas ciudades entonces obviamente que lo que significa es que ¿no? el crecimiento de la zona urbana con la concentración de población es que mucha va a estar mucha de la población en el futuro va a estar concentrada en las ciudades que les he mencionado ¿no? Guatemala City Villanueva Mixco es probable que en los próximos años concentren mucha de la población de Guatemala en este momento estas 10 ciudades concentran 7 millones de habitantes ¿no? solo estas solo estas 10 principales ciudades y en este momento representan el 55% de la población urbana bueno ya no los quiero cansar con más textos la ciudad de Guatemala fue la única que superó el millón de habitantes que se toma para muchos indicadores de referencia se espera que en el 2030 las ciudades Villanuevo y Misco superen este 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 límite de millón de habitantes la urbanización rápida significa que las 10 principales ciudades crecerán a un ritmo más rápido Chimaltenango disculpe mi mala lectura Chimaltenango será la ciudad de más rápido crecimiento dice con un 33% de tasa de crecimiento para convertirse en la quinta ciudad más grande en el 2030 su distancia relativamente cerca a la capital influye también en este crecimiento nuevamente todo el tema urbano que el centralismo concentra influye también en las cercanías de las ciudades próximas bueno el momento es lo que tengo para compartir con ustedes espero no haberlos cargado con tantos números pero sí bueno con la idea de que puedan llevarse la mejor información en la medida de lo que disponemos y que bueno estoy atento para cualquier duda en lo que pueda responder se las alcanzaré y si no les estoy dejando mi correo para que puedan hacerme llegar cualquier duda si es del sector agro podría ayudarles un poquito más si es de algún otro sector yo estoy seguro que les voy a poder derivar con el especialista correspondiente por ahora para terminar quisiera si tengo minutos sí para terminar quisieras estamos en digamos viendo Centroamérica pero quisiera comentarles de que como inteligencia de mercados hemos tratado de digamos le mencionaba que teníamos líneas priorizadas y en Centroamérica se han trabajado no necesariamente los mismos mercados que ven acá pero por ejemplo les quiero mostrar rapidito antes de que me gane el tiempo pero quería contarles que este es el estudio que se hizo que se presentó en agosto yo estoy tratando de para los interesados obviamente del sector pesca hubo un estudio que involucró productos pesqueros en República Dominicana los interesados si digamos no conocen entran a cisex.gov.p hay un módulo de inteligencia de mercados ahí se colocan todos los estudios que les estoy comentando el estudio que les estoy mostrando en pantalla lo van a encontrar colgado ahí también si no estaría colgado en este momento igual estoy seguro que en los próximos días no debería de faltar para que lo encuentren pero quería comentarles eso ha habido un estudio por ejemplo en el caso de productos pesqueros con República Dominicana hemos hecho mandarinas en Costa Rica y también hay guías de mercado para los que de repente todavía no están en la dinámica están recién en todo caso entrando hay guías de mercado por ejemplo de Costa Rica de perdón de Nicaragua que también podrían encontrarlos ahí estos estudios ahora volviendo a lo que les estoy mostrando en pantalla el estudio también busca descubrir oportunidades en los mercados que se analizan obviamente siempre les muestro rapidito analizan la demanda digamos obviamente nuestra qué tanta potencialidad tiene el mercado para los productos en estudio van a poder encontrar obviamente obviamente que lo que de alguna forma ya el comercio internacional tiene que estar ahí pero lo que me gusta diría que puedan digamos abrir detalles que hay los canales de distribución pueden encontrar un poco referencias del producto en los mercados o supermercados que se han estudiado van a encontrar precios de producto por presentación entonces yo los invito a que puedan revisar a los interesados obvio están en el sector pesca para que puedan descargarlo y en todo caso si es de algún interés en particular bueno nos los hacen saber y yo les contacto con el especialista del sector canales de distribución moderno o el tradicional se han analizado por este tipo de líneas etcétera 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 entonces esta es la presentación yo les invito a que revisen el estudio para que puedan de alguna forma encontrar toda esta información en esta nuevamente repito en cisex.gov.p hay un módulo que se llama inteligencia de mercados en todo caso estoy seguro que aquí también también pueden encontrar miren en los perfiles de los principales actores en el mercado en este caso están viendo el perfil de una de las empresas entrevistadas de tal forma que ya tengan alguna una idea de con quienes estamos levantando información primaria les invito nuevamente a que puedan revisar si tienen algún interés o duda particular por favor con toda confianza nos escriben y por favor estamos para servirles de tal forma